Aterrizaje de emergencia para Jennifer Aniston y Courtney Cox El avión privado de la ex de Brad Pitt perdió un neumático cuando se dirigía a México junto a su amiga para seguir celebrando sus 50 años. Los detalles, en la nota. Jennifer Aniston organizó un festejo de chicas en México para seguir celebrando sus 50 años. Pero ex buaje feliz no comenzó muy bien para la actriz de Friends. El vuelo privado en el que la ex de Brad Pitt se dirigía al país del tequila junto a Courtney Cox, su emblemática compañera en la serie, se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia. El jet privado de Aniston sufrió un accidente al despegar sobre las 11 de la mañana del viernes en el aeropuerto de Los Ángeles con destino a Cabo San Lucas. En la Baja California, según informó la Administración Federal de Aviación. La aeronave perdió uno de los neumáticos al realizar la maniobra de despegue y, pese a que logró continuar el vuelo hasta el espacio aéreo mexicano, la tripulación consideró que no se reunían las condiciones de seguridad. Decidieron entonces regresar y realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Ontario, California. ¿Qué es el avión Wolfstream Aerospace y viajaban también la actriz Amanda Anka? La guionista Molly Kimmel y otras ocho personas, todas mujeres. Antes de proceder al aterrizaje el piloto se vio obligado a volar en círculos sobre la zona del aeropuerto para consumir la mayor parte del combustible y reducir los riesgos del aterrizaje. Tras tomar tierra, las pasajeras tuvieron que permanecer durante aproximadamente dos horas y media en el aparato. Horas más tarde, el grupo embarcó en otro avión y continuaron su viaje a Cabo San Lucas. ¿Qué es el avión Wolfstream Aerospace y viajaban también la actriz de emergencia? La Celeb viajaba a México con Courtenay Cox y otras amigas para celebrar su cumpleaños cuando el avión perdió uno de los neumáticos. Jennifer Aniston acaba de cumplir 50 años y quería celebrarlo por todo lo alto. ¿Qué es el avión Wolfstream Aerospace y viajaban también la actriz de emergencia? ¿Qué es el avión Wolfstream Aerospace y viajaban también la actriz de emergencia? La actriz organizó un viaje de cumpleaños con sus amigas. Pero el jet privado en el que Aniston se dirigía este viernes a Cabo San Lucas, México, junto a Courtenay Cox y otras amigas, tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia. Según ha informado la Administración Federal de Aviación, el jet sufrió un accidente al despegar y perdió uno de los neumáticos. ¿Qué es el avión Wolfstream Aerospace y viajaban también la actriz de emergencia en Ontario, California? Asimismo, la tripulación decidió realizar un aterrizaje de emergencia en Ontario, California. ¿Qué es el avión Wolfstream Aerospace y viajaban también la actriz de emergencia en Ontario, California? Horas más tarde, Jen y sus amigas embarcaron en otro avión y continuaron su viaje a Cabo San Lucas. ¿Qué es el avión Wolfstream Aerospace y viajaban también la actriz de emergencia en Ontario? Aniston en varias ocasiones ha confesado que tiene miedo de volar. Según sus propias palabras, su aerofobia fue provocada por un vuelo en el que soportó una tormenta eléctrica. Nos quedamos atrapados en una tormenta eléctrica y el vuelo de Toronto a Nueva York debía durar solo una hora y se extendió a dos, yo de pronto veía un campo y solo pensaba, tenemos que aterrizar. Aterrizaje de emergencia para Jennifer Aniston y Courtney Cox. El avión privado de la ex de Brad Pitt perdió un neumático cuando se dirigía a México junto a su amiga para seguir celebrando sus 50 años. Los detalles, en la nota. Jennifer Aniston organizó un festejo de chicas en México para seguir celebrando sus 50 años. Pero el viaje feliz no comenzó muy bien para la actriz de Friends. El vuelo privado en el que la ex de Brad Pitt se dirigía al país del tequila junto a Courtney Cox, su emblemática compañera en la serie, se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia. El jet de Aniston sufrió un accidente al despegar sobre las 11 de la mañana del viernes en el aeropuerto de Los Ángeles con destino a Cabo San Lucas, en la Baja California, según informó la Administración Federal de Aviación. La aeronave perdió uno de los neumáticos al realizar la maniobra de despegue y, pese a que logró continuar el vuelo hasta el espacio aéreo mexicano, la tripulación consideró que no se reunían las condiciones de seguridad. . Decidieron entonces regresar y realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Ontario, California. . . . . Según publicaron varios medios internacionales, en el avión Gulfstream Aerospace y viajaban también la actriz Amanda Anka, la guionista Molly Kinmel y otras ocho personas, todas mujeres. . Antes de proceder al aterrizaje el piloto se vio obligado a volar en círculos sobre la zona del aeropuerto para consumir la mayor parte del combustible y reducir los riesgos del aterrizaje. . . Tras tomar tierra, las pasajeras tuvieron que permanecer durante aproximadamente dos horas y media en el aparato. . . . Horas más tarde, el grupo embarcó en otro avión y continuaron su viaje a Cabo San Lucas. . . El aterrizaje de emergencia del avión de Jennifer Aniston y Courtenay Cox camino a México. . . Después de una comentada fiesta que acaparó todos los titulares, Jennifer Aniston y sus amigas han vuelto a ser noticia pero esta vez por un asunto menos agradable. . . Y es que al parecer, la protagonista de Friends viajaba con Courtenay Cox y un grupo de amigas hacia Cabo San Lucas. . 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 Pudieron una llanta del tren de aterrizaje. Aunque lograron volar en estas condiciones hasta territorio mexicano, tuvieron que volver a Ontario, California, cuando se determinó que no era seguro que aterrizaran. ¿Qué es la aeronave? Esperar por más de dos horas en el lugar antes de recibir la autorización para volver a retomar su camino en un avión de mayor tamaño, también privado. Aunque fue el pasado 11 de febrero cuando Jennifer celebró sus primeras cinco décadas de vida, parece que los festejos no han parado. Si su primer gran fiesta fue toda una noticia por contar con la presencia de su ex marido, y de quien se creía se encontraba distanciada. ¿Qué es la aeronave? ¿Qué es la aeronave? Brad Pitt y la ex novia de este, Gwyneth Paltrow, además de un sinfín de celebridades, ahora es momento de una celebración más privada. Según reporta TMZ, en este viaje se encuentran las 11 amigas más cercanas de Aniston, encabezadas por su inseparable Courtney. ¿Qué es la aeronave? Arkpson. Gracias por ver el video.